Confidencial, el expediente. Roy Barreras, Benetti, Laura Sarabia y Padrino López de Paseo en Calúa, Islas de Rosario. Se espera la llegada de Petro a la reunión con el ministro de Defensa de Maduro. El expediente ha obtenido información confidencial de una agencia de inteligencia extranjera sobre una monumental fiesta organizada por la directora del DAPRE, Laura Sarabia, en una de las Islas de Rosario. Un selecto grupo del Círculo Íntimo del Presidente, incluida la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE, Laura Sarabia, se preparó durante toda la semana para un exclusivo viaje desde Bogotá hacia la pareja isiaca isla de Calúa en las Islas de Rosario. El viaje se gestionó con la máxima discreción. Cada noche en el lujoso privado Ocean Villa Islán de Rosario tiene un costo aproximado de 7,5 millones de pesos. Además, han alquilado una lancha Starland 70 FT para su transporte privado. Entre los viajeros se encuentran Francisco Spina, Haile Ramírez Co, Marta Cayceo, Laura Sarabia, Jorge Rey, Roy Barreras, Armando Benedetti y el ministro de Defensa venezuelano, Vladimir Parino López. La presencia del ministro de Defensa venezolano en una reunión totalmente confidencial y privada con funcionarios del gobierno de Gustavo Petro en una isla rebota genera muchas preguntas. Algunos de los invitados llegaron este viernes en la noche y se han trasladado a una isla para evitarse grabados o fotografiados. Se espera la llegada del presidente Gustavo Petro en las próximas horas. Además, se ha llevado personal, acompañante masculino y femenino. Cabe destacar que este viaje no forma parte de la agenda oficial del gobierno. El lujoso hotel en el que se hospedarán los hartos funcionarios y amigos de Petro cuentan con servicio de mucama y ofrece entre sus servicios un tour del oceanario, plazas de buceo y experiencias con delfines. El paseo decembrino ha generado un despliegue logístico significativo, con medidas de seguridad reforzadas y un equipo de apoyo dedicado para garantizar la privacidad de los asistentes. La organización de esta reunión en un lugar tal estudio y apartado sugiere la naturaleza altamente confidencial y posiblemente cuestionable de los temas a Catar durante la estancia en Calúa que tienen al gobierno Petro en la mira de las autoridades de inteligencia extranjera.